muy buenas a todos bienvenidos a otro capítulo más de star wars the old republicans loud de manos de arquetípicos nuestro joven si nuestro joven guerrero este hermoso asesino de piel roja que nos hace acordar a darth maul que bueno que tiene su carisma muy muy propio muy especial muy de él y que tiene un mail también a ver qué le escriba feeling well my lord just following up to make sure neither the colicoid serum non-exporto toxic weight este es el mamadera el mayor ilum a ver si nos sentimos bien si nos sentimos perfectos muchas gracias porque me mandaste te prometo que no te voy a cagar a tiros ni te voy a matar la próxima vez que te veo bueno nos habían pedido que fuéramos ahora sacamos a miren quería mostrarles el chable de luz es de un naranja muy muy bonito es miren qué lindo color que tiene el chable es un naranja iridescente así que es fosforescente bien nítido a ver qué es que salto hace dos ahí está el dedicado arquetípicos el arquetípico perdón bueno guardamos el sable y no se está ofreciendo una comida caliente no se está ofreciendo una comida caliente masaje en los pies bueno no gracias como se llama 2b r8 bueno salimos de la nave y nos tenemos que encontrar con detris best trin o berrin o algo medio extraño estamos en nuestra el segundo planeta después de obtener la nave dispuestos a todo el aire y dice que tiene un personal gear generator que incrementa la absorción de daño en el ataque con ese escudo reduciendo el daño que recibe esto es muy muy interesante muy importante de tener en cuenta y bueno pisando el nivel 20 ya a medio camino entre el 19 y el 20 listos para subir de nivel espero que no se entretengan demasiado saben que nuestras partidas menos de una hora y media no duran así que apróntense tomen asiento y bueno allí vamos nos tenemos que encontrar con destris vera nos vamos al spaceport ahí nos carga esta debe ser la parte más densa de toda la partida sin duda pero como les decía esto no es un gameplay ya lo avisé en otras partidas que he tenido esto es un game true o sea es lo que ven esto es lo que hay en el juego punto period y se terminó story arc marchada más nada que nos dice cn-94 y que me es que debería ser una tarea trivial para un Sith, pero quiero que el mundo vea tu poder pero quiero ir al mundo para ver tu poder dime detalles ¿qué es la misión? ¿para qué necesitan criminales? ¿está quedando sin paciencia? espero una compensación cuando estás terminando de arruinar las operaciones, puedes encontrarme en mi poste de command estaré mirando el caos de mis camas un cabis, calles y refinerías bueno interesante pero no estamos haciendo solamente misiones de clase, muchas gracias a ver, a ver, a dónde es que hay que ir a ver, para ahí afuera muy bien hacia allí nos vamos en auto, en tutú al batimóvil, Robin ahhh I can feel your anger release it dicho en el estilo de Arnold Schwarzenegger con un acento extranjero alemanoide espantoso bueno, vamos a tomar un taxi lléveme por favor no me llevas ahí o te reviento y no me cobres Narsada un planeta muy parecido pero muy similar voy a acercar a a este como se llama la capital de la república como es que se llama la capital de la república ahora ya les digo me voy a acordar corazón ahí está bueno 23 con quest point 15.000 XP estoy por llegar al nivel 20 toco la M para donde hay que ir y da igual si por el norte o por el sur prefiero ir por el sur ¿por qué? porque se me canta porque yo lo digo y si no estás de acuerdo te pico con mi sable y saquen esa pared de adelante me demuelen toda esta pared quiero una entrada amplia para que mi vehículo no tenga problemas a la hora de movilizarse por aquí muy bien a ver vamos a seguir moviéndonos una pista de baile yo me meto así con todo con auto con todo 9.20 bueno ya era hora ahí está que es que hay que encontrarme con este bueno debe de estar acá me imagino a ver qué dicen oh destris dear brutish destris y ríle así tan hermoso tan hermoso así tan hermoso así para que me es el que me me te preocupes ¡Bien! ¿Qué pasó? Los puntistas del sable ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el drama? Destry Vera A ver Destry ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué parece que la caverna? ¿Precio la ayuda, pero yo lo tenía bajo control? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rayleigh Drey ¡Drey! ¡Mira! 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 No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? he descendido de uno, take out Saban y las masas te verán como un héroe regular espero que sea uno puede haber otro también no solo como un héroe, pero como un profeta creo que voy a seguir con lo que sé mejor murder and murder el direct approach, me gusta la caja de crates está en el sector Karelian se despegue la luna y las masas se despegue perfecto nada de curar a los pobres ni cosas altruistas no, no somos Jedi ni cerca ni queremos serlo bueno y nos vamos, no es cierto? a ver, a ver muy bien un pago chinga anda chinga tu madre muy bien auto así que hay que darse la a la gente mala mira de donde hay que ir? hide out de donde tengo que ir? ahhh mira es por acá? es por acá? rata wumpa? ahi hay un taxista muy bien señor taxista cabal cabman chingame bien bien a ver a donde nos lleva al sector coriliano me está dando toda una vuelta el pedo, que turístico ahí está mixto a un coriliano sector perfecto ahí está, es para acá ajá, miramos en el mapa izquierda bien rapidito vamos a hacerlo eh esto que es? muy bien ciudadano coriliano bueno esa es la parte de la de ustedes hay que matar a vez bien listo, que más hay? cuatro bueno, vamos a darle a ese que yo le doy a este este fue el que me dio me dio cinco matalo por favor seis seis mira ustedes están mirando y quiero hacer uso de esta cuatro ocho nueve muy bien desaparecemos un buen tiempo para volver y y ante los forces suficiente? a ver a ver que me dice mapa hay que avanzar un poquitito más primero primero los bodyguard se ha ido y ahora se ha ido no 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 y si use your personal holocom, veamos que me dice y de otra I took the liberty of finding a place Buen trabajo You've done well Now tell me about this place The place is called the Strahd House For a charity worker The people look to him as a leader He's been dead nearly a decade But his name still means something And I thought it couldn't hurt To have his name associated with yours Includo If it gets me away from this place Fine Bien Select one Este de acá quiero ¿Por qué? Porque es el que es mejor Muy bien ¿Qué es esto? Ah, estos son regalos Otro regalito Más regalos Esto lo quiero acá ¿Qué es esto? Bind on the quip Acá Esto que es Influencia para los seguidores Muy bien A ver a dónde tenemos que ir Salir de esta posibilidad Irmos hasta el sector Coriliano A ver si puedo Coriliano sector Sí Voy a hacerlo rápido No tengo ganas de guardarme De caminarme Ya nada La Giotto Has been dispatched Impecable Ah, ya A nivel 20 Debo de tener la oportunidad De comprarme el perk Ajá Lo llegamos Personal star Sí 50.000 Perfecto Ya me lo puedo comprar Impecable Adrenabilities Entonces En general No Legas Sí Creo que era de Legas ¿No? Sí Personal star Vamos a destrabar esto Esto para acá Y una vez que esté acá No, 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 no 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 Van a sacar esto Y como les decía Esto Lo quiero cambiar de lugar Para acá Y esto lo quiero dejar acá Pero no lo voy a destrabar El primero de mi lista Aunque no Si nos ponemos a pensar Esto Sí Déjalo ahí No me molesta Taxista 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 Para aquí lo quiero Muy bien Narjada Spaceport Creo que esta parte ya la conocía Impecable Va corriendo como un imbécil Que así A los saltitos Las manos bajan A ver A ver Es por acá Para el otro lado Muy bien Cajangaca 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 El que dice que tiene su eye en Lord Palladius culto, ese soy yo. Si quieres decir que el futuro líder de Lord Palladius es culto, entonces sí. No sé si. Esto va a ser muy divertido. En piezas. En pedazos te lo voy a mandar. ¿Pijota, dijo? Primero te voy a matar al que te acompaña. A los dos que te acompañan. Bien, en el Bladenforcer este primero marchó. Y después te voy a matar al otro Bladenforcer. Bien. Ahora sí, te voy a matar al otro Bladenforcer. Bueno, ya no voy a hacer uso de ningún poder de la fuerza especial ni de estar así, en conciencia. Porque me pareces estúpido. No vas a tirar nada, ni siquiera un drop decente tenés. Bien. No but de los voces. Sí que te estáis. No, no, no. No, no, no. Excelente These are Palladius's most faithful we're talking about we need to show that you have more power than a little finger than Palladius has in his Wait, I've got it. It's a crazy idea. What if you showed that you can move a symbol itself and make a groundwork? I walk into Palladius's speech and make the very ground shake I like it What have you been doing in your suit, Lionel? Nobody can just make this moon shake I can't wait to see the look on Palladius's face The board works in the NSWA office in the Duro sector Not far from Gredient Hall, Palladius is holding this big broadcast You just tell them how Destris sent you Perfect We are complicating life, Palladius And it will continue to be like this Palladius, 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 Palladius was Palladium Palladius was the material that took out of his missiles Tony Stark in the movie 1 of Iron Man To make the prototype of the reactor ARC ARC Can you say? Yes Very good This is going to be very interesting Mr. Taxista I want to go to there And I'm going to give you 73, not 75 coins Sorry, Energy Credits I want to go to the office of Goro Maddels And I hope he doesn't deny it So I can throw some rays and leave it there floating Ah Club Vertica Alright Look at those Perfect Level 21 voy a avanzar hasta acá ahí lo descubrí todo bueno hasta el ascensor ay, me tiré ahí está bueno, es por acá, ¿no? veamos derechito, derechito es, ¿no? ah, ah y ganar derechito ah, ah me voy a una misión de Malden Fett me encanta esa musiquilla por donde es que se entra ahí bueno, voy a entrar solo para tomar la misión no porque la vaya a hacer a ver lo que me dice este sujeto pero no es solo duros que vivan aquí alien refugiados de la galaxia ha fled aquí ha fled aquí ha fled de nosotros ahora un líder ha entrado para unirte los diferentes tipos llamarlos y se ha llamado el el flam y nos han matado el dos veces la gente se encuentra la locos dicen que es inmortal inmortal es eso posible? no, el 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 leo Pero no estoy pidiendo que te matara la flame, aún así. Nuestro único agente de la agente de su gana recientemente descubrió y murió. La flame insistió que el cuerpo se publicó en Ránamas Square, para traer a nosotros. Espera que me ponga a ayudar. Nuestro hombre sabía los riesgos, pero están usando más de su muerte para batir su trap. Todo lo que nuestro agente ha encontrado, todas sus notas, son pinos a la corte en plain vista. Pero cada team que he sentado a retrieve los records ha vuelto en piezas. He may be the only one who could walk into this trap and survive. I'll give them pointers on the best pieces to send. Perhaps I was unclear. I don't doubt the skill at butchery. We need those records back. Admiral Jafant Arnge is due to arrive today to speak with the Hutts about this problem. Once you have the records, use this on the body to burn it. We contact the news one of our own as a rallying point. Very good. No voy a hacer nada de eso. Voy a tocar la L. Voy a agradecer por la confianza. Las pilotas, no agradezco un carajo. Y... Me voy. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en Disney. I see... Where are you? I see... Where are you? Ah... Y no, I think they are close to찰's existen. I see... A ver... A ver... Vengo a tocarle las pelotas al Lord Sid S que proclama no sé qué Sí, 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 sí Vamos a ver, vamos a ver qué es Anti-Empire Mastermind Anti-Empire Mastermind Te voy a mostrar lo que le hacemos a la gente Bueno, estás por morir, si no moriste te toca ahora A ver qué me vas a tirar Nada, hay gente pobre, sin recursos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Perfecto Vamos a ver... Guayuti Refugiado Veamos por aquí No, no voy por arriba Tengo ganas de ver por arriba Refugiados Esto es bastante multicultural Tenemos Verdes, amarillos, rojos Hay locos de todo tipo por este lugar Bien Bueno, y entramos en la oficina de este señorito Gorma de él Abogados Vero Seguro A la de él De más No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Buena respuesta! ¡Suscríbete al canal! 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 Hey you taxi boy please Welcome, please select an available travel road Kiratai Lord Paladios se va a calentar, lo voy a terminar picando Hey loco, gana por matar a una de estas Loco A ver, a ver Veamos el mapa Uh, que dale NARJA No 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 Muy bien No Hay que infiltrarse En el rally de Palladio Que cabrón Ahora si alejamos la cámara un poquito No 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 Bueno, nos infiltramos Y ahí vamos A ver Perfecto Volando Ah, casi que llegamos Debe estar ahí A eso seguramente me lo mueva todo No hay nada 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 Bien interesante Ah, ahí está 4 y 5 y vamos a hacer esto y vamos a hacerle esto también y espero que suelte algo bueno military records qué te pasa el deseo de hablar con el ego para qué me dice el crimen lo que sucedió nunca conocimos a nadie que pudiera hacer lo que hicimos no señor paladios No hay nadie. Eso fue solo un poco de la fuerza de la fuerza que tengo. De acuerdo, mi padre. Estamos muy desigualdados. Pero antes de nos enviar, compartir tu sabiduría y sabiduría con nosotros. Así que podemos servir. Quiero usar robos de color y gold. Just as crazy as Palladius. I'll close the surprises. Pruz, pass the hammer and don't sting you. Really enough for this solid gold. That's all we've got, at least, until we find more followers. Well, don't worry about it. You've done that. Well, don't worry about it. You are the most generous man. You will be safe to know this world. Spread your message around our channel. See if you can tell us the next one. Bien, hay que volver a la casa estrella, que queda, adelante, duro, intelligent post, promenade, donde mierda es, bueno, a algún lado vamos a viajar, y todo empieza por acá, por el promenado, va a ser más rápido. Bueno, vayamos por el gran show, miren el promenade, si, veamos, para acá, muy bien, estamos cumpliendo con la misión, discípulos del gran dragón, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no me cuestionas. Si, si intentas intimidarme, te has failed. Si, pero creo que los seguidores entienden perfectamente. La verdad es que cuando te atacasteis mi auto, yo estaba muy frustrante, y yo estaba como, tu sas es prohibido, todo este truco es solo un poco de una mierda, vamos a ver, 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 muy bien. Certamente. would be my pleasure to take the artifact off your hands. I don't like it. And there's no way I'm walking into this guy's house. No, te necesita. No tricks, or may I die creditless and tattooing scrubbing a Jedi's back. Take time to consider my offer, but not too long, or my good mood may sour, and bring your friends. Lying son of a hut, you're not seriously considering it, are you? I'm going, bestias, and you're coming with me. You can get yourself killed if you want, but I didn't keep out of Palladius's reach, this is an honor, just to walk into his grip. Oh, don't you see? Sure, it's probably a trap, yes. This is all a chance to strike at him. Fine, I'm going in with both eyes open. I'm going in with both eyes open. Very good. And this is what is? A little gift, very good. I like that you are attending. Very nice. And... This is... Perfect, perfect, perfect. Well, where do I have to go now? I have to go now. The final act. In his sanctuary. Well, there we go. And we're going to be the worst of the village. The worst of the village. The worst of the village. Muy bien, un taxista entonces, el acto final Y nos vamos para ahí Perfecto Imperial Data Center Pero qué lujo A ver qué hay que hacer acá Bueno, vamos Me está aburriendo esto Es muy fácil Sí que sí Me di contra algo Bien Y este es mi intro Por ahí hay algo Vamos a bajarnos Me acercaron ¿Qué es esto? Me acercaron Mayor Damaros ¿Se puede pisar esto? Sí ¿Dónde está Mayor Damaros? A ver, mapa Ah, por Imperial Data Center debe ser En otro momento tal vez Ahora no tengo ganas de volver hacia atrás Quiero liquidar a este desgraciado No me interesan las misiones del planeta No estoy por el Imperio Estoy simplemente por las misiones de clase Me bajo de acá Me bajo de acá Pongo el modo estilo Y vuelo Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, estoy en lo correcto Y no voy a hacer ningún trato de nada Lo voy a matar Ya, a ver, ¿qué tiene para decir? Destron, Rachel I'm so glad you've come You have made a wonderful decision Can I offer you anything? A drink? Don't mind Varnok and Sharnok They never leave my side You know exactly what you can offer me So confident So amazingly confident I dare say you've bravely underestimated me That painful twisting you feel in your gut Is your essence training rather rapid That hollow sinking feeling Your connection to the Force moves suddenly Soon you will be no more powerful than little Dental cure Dental cure Or Ramona Dental cure For that you will suffer Dental cure Or Ramona For that you will suffer Dental cure Very good Do you want lightsaber? Come on Good I'm going to look at all the flames Good No more Good 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 Up and down Up and down Good 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 What ¡Suscríbete al canal! ¡Palladius! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tipo de rituales? ¿Qué tipo de rituales? Preparación es para algo más grande. ¿Zash knows tus weaknesses? Debo prepararse. Un enterprising Sith Lord on Corriban ha encontrado un poco de mi alma. Mi alma, mi alma. It will protect you against Zash's arms. The Sith Lord is coming to you. It's the two of us. You go, you create, guard yourself against Zash's attack. I am not still there. I am going to continue with you to save you. As I said, it is difficult for me to visit you. Muy bien. Select one reward. Cualquiera de los dos me viene bien, me da igual Inventario, esto viene para aquí Perfecto, Trouble to Core Rebound Primero voy a guardar todas mis porquerías ¿Dónde era que estaban? Acá Hay que arreglar esto, hay que reparar todo lo que tenemos No había nada para reparar, bueno prácticamente no lo usamos A ver Perfecto Eso Esto Ah, esto es Bound Bien, esto es también Bound Ahora es Bound esto también ¿Qué pasó con todo lo? Todo esto es Bound Pues bien Regalos, tecnologías, cosas Muy bien Veamos por aquí El otro cargo hold Este Y a ver si podemos comprar Si Purchase Purchase Esto de acá que es Imperial Memorial Gift to your companion Bien Esto no es Bound Pero esto si es Bound Va a ir a uno Voy a llevarme esto de acá Y toda esta basura Bound va a venir para acá Ah, ahí está Pero esta otra basura Bound Esto no, esto va a venir para acá Esto es más Bound Y esto es más Bound Impecable Acá Vaya dos Un regalito Para incrementar El máster 4 o 5 Era Me acuerdo 6 Muy bien Vino para aquí Perfecto Perfecto Bien Ahí está Perfecto Viajemos entonces a Corriban 10 con 396 parsecs Impecable 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 Y Bueno ¿Qué podremos hacer? ¿Será tiempo? ¿Será momento? ¿Será momento? Vamos a hablar al menos con ese sit ¿Sí? A ver qué hay Tomar mate y jugar Así es Cuánta intriga Finalmente Espero Poder matar a ese desgraciado El instructor Ahí está Corriban Corriban Orbital Station Y después El planeta Es Un Descubre Es Un 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 Es Más corro, Iván A liquidar a alguien, me imagino O a generar intrigas o a formar parte de las intrigas Al final, la decisión siempre va a ser nuestra A ver, a ver A ver A ver Eso, mi Primero voy a dar un saludo A ese muchachito No se permiten las montas acá Bueno ¿Qué odor que es de su vida? ¿En qué nivel está? Ay, no me deja porque saben que lo voy a limpiar Claro, venían todos a matarlo Se llenaba de gente Bueno Bueno Vamos A ver A ver qué novedades hay por aquí No ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya le limpié a uno voy a irme a ese rincón y me voy a curar muy bien que nivel es? nivel 10 ah, desgraciado un cinco, un seis, un siete, un ocho, un nueve todo lo que hay para no puede hacer fácil pasé lo mismo que había pasado de correr se activó, no sé dame la máscara ahí está perfecto usar la bola terminal de mi nave a ver a ver a ver qué tienen para decirme con quién voy a hablar un nuevo inventario objetos de emisión no, no quiero ver de cerca de esto no, no me deja ponérmelo a ver qué hablamos aprentice i know you are very busy but i must speak with you i have just had the most amazing dream and it concerns you you owe me an explanation you sound unhappy apprentice have I done something to envy you? i want to know what this artifact does i told you is i told you as much as anything except that i am no son of a hell who can feel the attack as i said i just have the most of the power that is true much like the one thing that you would pacify the operation on the planet army of jedi rose in your path and fell before you it's the artifact it must be the artifact will give you this power yeah guess i better finish getting the artifacts then only certain individuals it seems are properly attuned to the ritual the artifacts describe you might believe your renewed artifacts are out of two year and older rock you must hurry and find them the artifacts are the key to fulfilling your destiny very good provided reward killing continents accepted inventory bound to legacy everything is open to modifications y es atacheado al legado bueno voy a dejar la historia por acá les voy a dar las gracias por acompañarme en un primer plano de este jovencito espero que lo hayan disfrutado si así fue nos dan un like nos siguen en el canal asobador de youtube o en facebook en el aeropuerto de instagram donde ustedes prefieran como siempre les digo saludo larga vida y prosperidad a todos y que la fuerza te sirva bien hasta la próxima